tener las escuelas bien bonitas cuando ellos lleguen, porque el ambiente también educa, ¿no? Yo quisiera ver eso mismo en las escuelas públicas, que son la mayoría. Nosotros somos 177, pero en las escuelas públicas son más de 20.000. Entonces, a mí me gustaría ver esa misma dedicación, digamos, en la recuperación de las plantas físicas en las escuelas públicas, porque te digo, el ambiente también educa, ¿no? Bueno, está la teoría, está la famosa teoría de la ventana rota, que es aquel experimento donde se deja un vehículo con una ventana rota en un vecindario normal. Esto se ha hecho en varios países del mundo y a las dos semanas, tres semanas, ya le han roto otras ventanas, a nadie le importa el vehículo, incluso en vecindarios de alto poder adquisitivo. Se tarda más, pero empieza a ocurrir. Es decir, si uno llega, lo que te estoy entendiendo es que si uno llega a una escuela que está cuidada, que está conservada, nunca se me olvida ver al padre Ugalde, por ejemplo, en la Universidad Católica, siendo rector, detenerse a recoger un papel que ve en el piso, porque sabe que todo eso es parte de lo que educa. Pero lo digo porque también cuando hemos entrevistado a las asociaciones de padres y representantes de Venezuela, una de las cosas que me impactó fue enterarme que a los alumnos en muchas escuelas públicas se les entrega el pupitre al terminar el año escolar para que ellos lo traigan arreglado y que en primaria, en preescolar, incluso entre la lista de útiles está una mesa y una silla. Ah, la broma. Bueno, eso sí no lo había oído. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, el año escolar pasado, el Ministerio de Educación dijo que había recuperado 5.000 escuelas. Eso no está mal, pero resulta que el gobierno tiene, o sea, las escuelas públicas son como 20.000. Entonces yo decía, ¿y las otras 15.000 para cuándo las van a arreglar? Entonces yo quisiera decir que yo veo varias escuelas públicas cerca donde yo vivo aquí en Barquecimeto y yo no veo que estén cortando el monte, por ejemplo. O sea, a mí me gustaría decir algo diferente. Lo otro es que uno, bueno, acaban de cambiar de ministro de Educación. No sabemos todavía qué va a decir Héctor Rodríguez. Ojalá traiga buenas noticias. Pero si partimos de lo que quedó del año escolar pasado, bueno, yo quisiera pensar, quisiera que me dijeran que no se va a continuar con el horario mosaico. El horario mosaico es una manera, digamos, disfrazada, es decir, horario reducido. Las escuelas públicas tuvieron el año pasado dos y tres días de clase a la semana. Mira, te digo, si con cinco días, porque en Fe de la Iría somos escuelas subsidiadas, privadas pero subsidiadas, tenemos clases los cinco días y nos cuesta que los muchachos se concentran y aprendan qué tal con dos y tres días y a veces con uno, ¿no? Entonces, eso es algo que uno quisiera que se cambiara. La otra cosa es que según la Federación Venezolana de Maestros, dicho el mes pasado, en los dos últimos años, 100.000 docentes renunciaron a sus cargos. 100.000 docentes, ya vamos a repetir las cifras. 100.000 docentes renunciaron el año pasado a sus cargos. En los dos últimos años. En los últimos años. Y si estamos hablando de 20.000, vamos a distribuirlo equitativamente, estamos hablando de cinco docentes por escuela en los últimos dos, tres años. Sí, la cosa es terrible porque, mira, yo he fundado escuela, tengo 50 años trabajando en Fe de la Iría, yo he fundado escuela debajo de un árbol, en casa de la familia, mientras podemos construir el local, ¿no? Pero con maestros. Sin maestros no hay escuela, sin maestros no hay educación posible, ¿no? Ni online, ni presencial. O sea, te lo digo yo que he fundado unas cuantas escuelas, tanto en el Zulia como en Bolívar, donde fui directora zonal de Fe de la Iría, ¿no? Y bueno, me tocó fundar escuelas realmente en lugares bien difíciles, ¿no? En medio de la selva, en la ría del río, ajá. Pero yo tenía maestros, pero sin maestros sí no es posible tener educación de ningún tipo, ¿no? Entonces, yo cuando oigo esas cifras, esos datos de la Federación Venezolana de Maestros, porque uno de los problemas que tenemos en educación en este país es que no tenemos datos oficiales. Desde el año 2016 no se entregan memoria y cuenta del Ministerio de Educación, que era donde antes los investigadores buscábamos los datos, ¿no? Entonces uno tiene que estar rasguñando por ahí lo que uno pueda conseguir. Entonces la Federación Venezolana de Maestros dijo eso, que en los dos últimos años, desde el 2022 hasta el 2024, 100.000 maestros habían renunciado a sus cargos, ¿no? Eso es terrible, porque además hay escuelas de educación cerradas, la UPEL ha bajado mucho sus aspirantes a sus participantes en educación y la escuela, por ejemplo, donde la Universidad Católica del Táchira, la Escuela de Educación, está cerrada desde hace tres años, ¿no? La de la Católica de Caracas no, y la de Guayana no, pero ha bajado muchísimo sus alumnos. Bueno, y además los que están en las escuelas de educación, muchos de ellos te dicen que no están allí para participar del sistema educativo, sino para irse por el lado de psicopedagogía o de pedagogía, enseñar en el trabajo, enseñar en empresas o ser asesores de proyectos educativos a nivel privado, pero, digamos, la aspiración a participar de la escuela pública es prácticamente nula. Vamos a darle un chance a hablar a Fausto Romero, que está en línea telefónica, él es director general de Consenso Educativo. ¿Cómo está, Fausto? Hola, buenas, ¿cómo está? Gusto en saludarte. Bueno, estábamos preocupados hablando, bueno, de la cantidad de docentes que han dejado el sistema educativo, que han emigrado, y por otro lado, del horario mosaico que tarde o temprano debería, pues, abandonarse y volver a cinco días a la semana, pero también está el otro tema, el de los servicios, que para muchos el tema de la luz y el tema del agua, sin la cual, pues, es un riesgo hasta de salud quedarse en un sistema, en un plantel educativo, no se puede dar clases. ¿Cómo ves esta situación a 15 días del inicio del año escolar? Bueno, se está viviendo la realidad que se vivió el fin de semana pasado, una falta de luz que afectó a todo por igual, y el agua constantemente que falta en muchas escuelas, en muchos servicios para esto. Recordemos, como lo he reiterado en diversas ocasiones, el 40% de los planteles educativos de Venezuela están ubicados en zonas rurales, zonas populares, y eso también son los que más se afectan en todos los sentidos de la falta de los servicios. La falta de los maestros no es una innovación, no es algo de un año, de dos años atrás. Ya en el 2017 nosotros lo veníamos informando. Coincidencialmente, cuando el ministro Héctor Rodríguez era el ministro de Educación en ese momento, bueno, ya se le decía que hacía falta unos 220 mil maestros, profesores, porque las escuelas de educación se estaban quedando vacías. No estaba el problema del sueldo de los maestros del sector público, y hoy en día, bueno, un maestro ya para estar percibiendo 120 en el mejor de los casos, 150 dólares, y hablando con todos los bonos que se puedan dar, bueno, esto pues, la carrera de que alguien busca alternativas de poder trabajar, y inclusive recuerdo yo una promoción en una oportunidad en el Pedagógico de Caracas, se graduaron en ese momento 18 profesores, mención, educación física, y de esos 18 profesores, mención, educación física, 16 ya se iban para el exterior, pues bueno, ir a trabajar en un gimnasio privado en cualquier parte del mundo, bueno, te paguen mucho más que ser profesor en una universidad, y eso es lamentable, es lamentable porque eso lo estamos padeciendo el futuro del Venezuela, no lo estamos padeciendo nosotros en este momento, sino lo que va a acarrear el futuro. Entonces, esto es algo que nosotros debemos concientizar, y no es buscar desde el quinto año, sino la vocación, la vocación crece, nace desde el primer momento, desde preescolar, desde primaria, todos lo sabemos muy bien, y esto no es algo que se tiene que inducir, no hay que decirle a un muchachito de primer grado, tú vas a ser abogado, o tú vas a ser profesor, o tú vas a ser arquitecto, y él va a hacerlo, porque de tanto decírselo, no, puede ser que llegue a eso, pero realmente la vocación se crece, se nace en ese sentido. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar, comenzar el año escolar significa de que tenemos que hacer un análisis vocacional de cada uno de los estudiantes desde primer grado, diría yo. Y en el caso del programa educativo que se está impartiendo, que se está impartiendo además en un horario mosaico, ¿qué tan preparado está dejando este programa a los estudiantes para, no digo yo solamente la vida universitaria, pero inclusive los técnicos que también son profesiones que muchos están buscando porque parecían ser más seguras que algunas profesiones universitarias? Y es un cambio que tiene que venir, un cambio que tiene que iniciarse ahora a partir de este año escolar, que se tiene que iniciar ahorita ya en la primera, en la tercera semana de septiembre cuando se inicie el año escolar, bueno, una de las metas de la escuela, pero ¿cómo le podemos exigir a nuestros maestros del sector público era vámonos al horario completo de cinco días a la semana, de cinco horas al día y que tenemos que cumplir con todas y cada una de las materias que tenemos que tener de asignado cuando realmente se le hace difícil hasta para trasladarse, para desplazarse porque un pasaje por más que sea le cuesta dinero a alguno de nuestros maestros le puede llegar hasta un dólar, el equivalente a un dólar, dos dólares para trasladarse. En el sentido de que un maestro debería estar ubicado cerca de donde vive para precisamente no para evitarse el transporte, es porque eso siempre ha sido lo más característico que pueda haber. Y por último, tanto para Luisa como para Fausto, Fausto Romeo, director general del Consejo Educativo y Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación de Fe y Alegría, ¿cuál es la respuesta, cuál es la observación que están haciendo los padres para poder de alguna manera mitigar el efecto de una educación que está siendo insuficiente? Mira, los padres hacen muchísimas cosas. El padre representante debe estar incluido directamente, mira, viéndolo desde la óptica de la educación privada, cada vez que uno convoca una asamblea de padres, madres, representantes, para el tema que sea, mira, la asistencia es el 20%. Ah, pero cuando convoca para decir ajustes de las cuotas escolaridad para el nuevo año escolar, o sea, cuando hay un aumento de mensualidades, entonces, si hay una participación del 40%, tal vez, es del 50%, ni siquiera del 100%, pero entonces siempre viene con la misma cantaleta, que no, que no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, y todo lo mismo que viene, pero lo mismo debería existir en el sector público, o sea, convocar a la asamblea de padres representantes es más, esto es algo que es obligatorio, porque está la resolución 058 de comunidad educativa que se implementa para todo, sector público y sector privado, entonces, el mayor problema que tienen estas escuelas que no tienen maestros, bueno, el director o la directora de esa escuela pública es abocarse a decirle a los padres la sinceridad de la situación, pero nos falta profesor de biología, nos falta profesor de castellano, y a lo mejor se puede parar un farmacéutico o se puede parar un auxiliar de farmacia y decir, mire, yo puedo colaborar, yo puedo ayudar porque tengo algo de conocimiento, yo prefiero que sea esa persona que pueda ayudar, colaborar, y no ser el muchacho el mejor estudiante de quinto año que vaya a darle clase al de primer año, sino a un profesional, eso existe dentro del reglamento de la ley de educación como lo que denomina profesional no graduado, que le falta la parte de pedagógica, sí, pero al menos tiene el conocimiento profesional para apoyar a esa clase. Muchísimas gracias, Fausto. Luisa, el último comentario con respecto a los padres y la situación de las familias. yo te puedo decir que al menos en fea alegría los padres son bastante cooperadores, participa, pero nosotros los tenemos dentro de nuestro proyecto educativo, o sea, nosotros tenemos programas de formación para las madres y para los padres porque tenemos que hacer una gran alianza entre familia y escuela que estamos del mismo lado de la cancha, ¿no? entonces yo creo que es necesario también nosotros comprender a los padres y la madre ser flexibles con las cosas que les pedimos a los muchachos, saber que la cosa está muy difícil, entonces ser flexibles con el uniforme, ser flexibles con ciertas cosas, con los útiles, al menos nosotros en fea alegría así lo hacemos. Y una mamá que ve que la maestra no está acusándola, sino que le está tendiendo la mano, entonces creo que cambia su actitud frente a la escuela también, entonces nosotros también tenemos que cambiar la actitud frente a los padres y representantes para que ellos sientan que estamos del mismo lado de la cancha. Excelente, gracias Luisa, me parece excelente esa observación porque también llega un momento en que se convierte en una enemistad entre los docentes, los padres y los alumnos y todos estamos allí para lo mismo, lo que pasa es que a veces uno quiere que el maestro le dé la razón a uno y no al alumno y a veces el alumno es el que tiene la razón. Gracias a Luisa Pernalete del Centro de Formación de Fe y Alegría y a Fausto Romeo de Consenso Educativo, nosotros vamos con Índigo de Camilo y Eva Luna.